Una manera de ahuyentar a los malvivientes quienes día y noche buscan desesperadamente robar estas piezas, alcanzando cifras récords en el estado dorado. Ahorita se activa el carro. Ok amigos, una mala noticia para mi y una recomendación para los que tienen este carro que es un Prius, este es 2008, están cotizados en la forma de robarles el catalizador. Miren yo lo saqué y en 3 minutos le robaron el catalizador. El coraje que me da que tenía un protector, tenía un protector, de nada sirvió. Miren aquí está el mofle que lo estoy amarrando que lo voy a llevar al shop. Ya me dieron una estimación, me va a salir un costo de 3000 dólares aproximadamente, si no es que arruinaron algo más pues me van a cobrar más. Pero miren este carrito yo le he tenido mucho aprecio, me ha salido muy bueno. Ya es un carrito que está viejo, 2008. Dirán porque no te compras un nuevo o un down payment. No señores, este carrito va a seguir conmigo hasta que sinceramente el motor ya no sirva. Este motor yo lo tengo bien cuidado, contento con el carrito este. No sé si es un complor de acabar con todos estos carros. Porque estos carros son los que buscan, los Prius, los que son del 2008, no sé si hasta el moderno, no sé. Pero he visto muchos de estos que les roban el catalizador. Ya sé por qué, porque son caros los catalizadores. Y de nada sirve este shield o este protector que se le pone aquí abajo. Miren pues, el catalizador va aquí, esta sección de aquí. ¿Qué hicieron los imbéciles, ladrones esos? Cortaron aquí y cortaron allá. De ahí solo jalaron y fácil se lo llevaron. El problema está que uno se confía, porque tiene protector. Dicen, no se lo van a robar, señores, esos ya son profesionales. Y otra que el vecino llamó a la policía, la policía vino, pero nosotros estábamos dormidos. Fue como a las tres y media y dejaron un papel, dejaron un número de teléfono y no contestaron. Número equivocado. No sé si es un complor o no sé, pero la cosa que tengo este problema ahorita está un poco enojado. Y les recomiendo a todos, a todos los que tienen Prius, que no se confíen de estos protectores. Me estaba comentando del mecánico que ya hicieron otro nuevo actualizado. Pero para los ladrones, yo creo que ellos ya son profesionales en andar robando estas cosas. Y no sé si funciona. Así es que si les sirve este video, yo les voy a dar más explicaciones. Les voy a enseñar la parte por donde metieron el soso. Le hicieron un corte perfecto a los condenados y vean el metal que tiene, no sirve para nada. Así es que, fácil de robar, para quitar tres minutos y para volver a no sé cuánto tiempo. Pero va a llevar su original para que dure muchos años. Este carrito está bien cuidado de abajo. Yo lo he cuidado bien. Nada de óxido. Pero, decepción total por lo que andan haciendo los ladrones. Así es que, comenten si les ha pasado para unirnos varios ahí. A ver cuántos nos han robado estos desgraciados. Y aquí ya tenemos muchos años ya prácticamente desde el COVID o antes de eso que andaban robando catalizadores. Pero se dedicaban a estos carritos. Que son económicos, eficientes en gasolina y muy buenos. No sé, ya me pongo dudoso por qué lo están haciendo. Pero, qué le vamos a hacer. Así es que, yo les voy a dar más información cuando se instale el nuevo. Ahorita lo voy a arrancar para que escuchen el sonido que tira este. Es como una locomotora fuerte, fuerte. Ahorita se activa el carro. No hay nada más que repararlo. El problema está. Que vuelvan otra vez a agarrarme. Porque ellos en tres minutos se roban las cosas. Y yo creo que voy a tener que cambiar de carro. Lo adoro. Lo estimo mucho. Pero no puedo continuar con un carro que va a andar uno en la calle con aquel pendiente de que te lo van a robar. El catalizador. Que se lleve todo el carro. No importa. Pero el catalizador. Arreglarlo. No importa. Y no. Y esto, se le dió ala. Bueno, un vecino gracias a él. Él le dio la información a la policía, de los que supuestamente se robaron el catalizador. Porque él los dió. Les gritó. Y yo pensé que estaba ahí. Y la policía vino. Miró y dice, a no. A este no se lo robaron. Dice. El que se lo robaron fue el vecino. Ese. Y no sinceramente, si se lo robaron. O sea, es lógico. Tiene la tapadera. Dijeron, ¿cómo se lo van a llevar? No, señores, sí se lo llevaron. Ellos son expertos en esta materia de andar robando. Andaban enmascarados con lo que me contó el amigo. Eran cuatro personas, latinas, un Infinity color rojo, es lo que les puedo decir. Fue la información que me dio la persona. La policía vino según que detrás de ellos se fue y llamamos. Número equivocado, otras personas contestaban. Y no quiero ir ni a la policía porque sinceramente ya no confía uno ni en la policía aquí. Mejor arreglar tus cosas, quedarte calladito. Esa es la recomendación que les doy a los demás. Y no llegamos al seguro porque el seguro si te pagan, ponle, tal vez te va a pagar mil dólares. Te va a pagar y tú pones dos mil. Yo prefiero pagar todo a que la seguranza venga y te voy a ayudar con tanto. Pero después ya les suben y ya me quedo pagando mensual ya más caro. Entonces no, yo no me gusta hacer eso porque sale más caro. Las seguranzas siempre se aprovechan de todas las personas y nadie nos protege. Ni la policía, ni la seguranza, ni nadie. Aquí cada quien tiene que protegerse por su cuenta. Recomendaciones. Cuiden estos carros, no los dejen solos o desháganse de ellos. Son buenos carros, pero recomendación. Tienen que andarlos cuidando uno y sale muy cara la reparación. Bueno, este es un pequeño video para las personas que lo vean. Espero les sirva mi experiencia. Tal vez les voy a traer lo que gasté ya al final del día. Bueno amigos, aquí está la otra parte ya al final de los datos del catalizador que me robaron. Quiero enseñarles lo que gasté por tres minutos que estos condenados se llevaron el catalizador. Y no solo a mí, sino que a mucha gente. Espero que las autoridades hagan algo positivo porque esto ya viene de muchos años. Muchas gente que van a la tienda a comprar su comida, gente trabajadora, entra a una tienda, deja su carro afuera. Y cuando ya salen afuera, ya el carro ya no tiene el catalizador. Esto lo hacen de día y de noche, no tienen horario. Nomás buscan una oportunidad para echarle a perder la vida a las personas. Yo pensé que a mí nunca me iba a tocar y me tocó porque me confié que el carro tenía un protector especial. Protegiendo esta parte para ellos, es preciada que es el catalizador. Me salió en 3,245 con 13 centavos. Imagínense, que confianza puede tener uno dejar su carro afuera. No, recomendación, protéjanlo y cada quien protege su carro porque es una herramienta de trabajo. Espero no les pase a ustedes. Y si están confiados, no se confíen porque yo me confié porque tenía ese protector. Pero me pasó, si este video les sirve, denle un like, suscríbanse a este canal para seguir subiendo cosas de la vida cotidiana que nos pasa a todo mundo. Así que esto es parejo. Un saludo especial para todos ustedes y nos miramos en otro video. Adiós.